La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua anunció a través de sus plataformas digitales un programa de pasantías para estudiantes universitarios que estén interesados en trabajar durante un corto periodo de tres a seis meses en un ámbito de asuntos exteriores. El programa llamado Prácticas para Estudiantes Locales fue creado con el fin de que estudiantes universitarios tengan una valiosa experiencia educativa en misiones diplomáticas de Estados Unidos. El propósito del programa es ofrecer a los estudiantes el reto de trabajar en un ámbito de asuntos exteriores, al mismo tiempo que la Embajada se beneficia de su ayuda, expresa la convocatoria. Los estudiantes universitarios que deseen aplicar a este programa deberán llenar un formulario en línea de 12 páginas, en el cual deberá responder con información personal y académica. Uno de los principales requisitos es ser estudiante activo de cualquier universidad, ya sea pública o privada, al momento de enviar la aplicación y de dar inicio a las prácticas. De igual forma se debe presentar documentos o expedientes académicos solicitados por la embajada. El no presentar la información solicitada o de ser incompleta puede dar lugar a que el estudiante sea descalificado para la pasantía. De acuerdo a lo informado por la Embajada, los candidatos preseleccionados deben ser capaces de obtener y poseer un certificado de seguridad y confianza pública para poder definir el inicio de la pasantía. Las áreas disponibles para trabajar entre tres y seis meses en la Embajada de Estados Unidos en Managua son las siguientes. Oficina de Recursos Humanos. Los solicitantes a esta vacante pueden ser estudiantes de primer año en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Psicología, Relaciones Internacionales o Carreras Afines. Para este puesto no se requiere experiencia previa. Oficina de Prensa y Cultura. Los solicitantes deben ser estudiantes de segundo año, tercer o último año en las carreras de Administración de Empresas, Relaciones Públicas, Marketing, Comunicación o Ciencias Sociales. Y a pesar que la experiencia no es indispensable, se priorizará a los que ya hayan trabajado con plataformas de redes sociales o en edición de videos cortos. Oficina de Servicios Generales, Flota Vehicular y Viajes. Para este puesto no se necesita una carrera en específico, pero sí debe tener escolaridad. Tampoco se requiere experiencia previa. Oficina de Servicios Generales Viviendas. En esta vacante podrán aplicar estudiantes con algunos estudios en arquitectura o ingeniería con conocimientos en AutoCAD. Cabe mencionar que en todas las posiciones es necesario tener conocimiento del idioma inglés, escrito y leído. La convocatoria de la Embajada estadounidense inició este 24 de abril y concluirá el próximo 24 de mayo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.